Hola, soy Sonia Canliff, artista visual, y me encuentro exponiendo la muestra Las monjas y la mar en las instalaciones del Centro Cultural Inca Garcilaso. Esta muestra se trata de una mañana disfrutando de ver a estas hermanas a la orilla del mar, mojándose los pies descalzas, caminando sobre la arena, y súbitamente al encontrarse con un grupo de niños, entregarse a ellos con ese afán de servicio y de amor hacia los demás. Los invito a visitarla y a que disfruten también de todas las otras maravillosas muestras que se encuentran en este Centro Cultural. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!